Ante la alerta generada por los pinchazos y la sumisión química, el Partido Socialista demanda que se convoque cuanto antes la Junta Local de Seguridad. Es primordial reforzar la seguridad y vigilancia y adaptar a la Policía Local a esta situación. Se forme a la Policía Local en nuestros nuevos casos de sumisión química por pinchazo, porque sí que es verdad que la Policía Local está formada en los protocolos sobre agresiones sexuales del 2019, pero esto es una novedad, entonces habría que actualizar también a la Policía Local y formarla en este nuevo protocolo. Desde el Grupo Socialista se apunta también a la educación sexual de los más jóvenes y al consumo de pornografía. Uno de los instrumentos que hay que abordar también es la educación de los chicos y las chicas en sexualidad y sobre todo el tema de la educación en el porno que están sufriendo algunos adolescentes, que luego se traduce en comportamientos violentos. Este tema también habrá que abordarlo. Para la Edil Socialista, esta convocatoria debe ser inmediata ante el aumento de agresiones sexuales y violaciones en la ciudad, comparando el primer trimestre de 2021 y el de 2022.